El proyecto de la Universidad de Córdoba que enseña a productores de siete municipios del departamento a conservar el queso costeño utilizando bacteriófagos fue seleccionado en la Conferencia Mundial sobre Terapia de Fagos Dirigida celebrada en París. ¿Qué pretendemos con la aplicación de los biocontroladores en el queso costeño? Es que por lo menos la vida útil del mismo se duplique, sea en condiciones de refrigeración o en las condiciones que encontramos de comercialización típica de nuestra región. Queremos implementar unos bacteriófagos que son virus que consumen bacterias para el biocontrol de los microorganismos que pueden crecer de manera indeseable en el queso. Esto con miras a fortalecer la inocuidad, dar valor agregado al queso costeño e impactar en la seguridad alimentaria de nuestro departamento. Buscamos con este proyecto hacer del queso costeño un producto más seguro, más inocuo, más adecuado para el consumo humano. El proyecto fue elegido entre más de 100 trabajos de investigación de todo el mundo, destacando el uso de biocontroladores para reducir la incidencia de microorganismos en el queso costeño y lograr un impacto positivo en la salud. Los resultados de la investigación son fruto del esfuerzo conjunto del grupo de investigaciones en propiedades y procesos alimentarios de la Universidad de Córdoba. Este grupo, reconocido y clasificado en categoría A por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha liderado el proyecto. Asimismo, cuenta con el apoyo de la Gobernación de Córdoba y la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias. 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 Gracias.